Vamos a ver cómo sigue el tiempo a propósito de tormentas y esas cosas. Nadia, bienvenida. Feliz Navidad. Gracias, Gabriela. Igualmente para vos, para Pablo y para todos ustedes, Feliz Navidad. Y después del día tan agobiante que tuvimos ayer en la ciudad de Buenos Aires, con sensación térmica próxima a los 47 grados, con muchísimo vapor de agua, llegó una tormenta que fue extremadamente fuerte. En realidad fueron tres tormentas sucesivas que su intensidad mayor se produjo sobre el sur, desde el sur de la bahía de San Boronbón, sobre la provincia de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires, en realidad, le tocó una parte más bien débil, floja la colita de las sucesivas tormentas. ¿Cómo sigue esto? Estamos en franco mejoramiento, descenso de temperatura y el viento sur va a traer su alivio. En unos minutitos, Pablo, Gabriela, vamos a ampliar este informe.